Wewewepecrim, estás aquí de vuelta en Minecraft, en un nuevo episodio de Contenance con Sacripper, donde dejamos el piso del interior. Hola Sacro. Hola. Bueno, nos vamos a hacer que un pelín. Pues avanzo. Y vamos a continuar avanzando. Tengo el chip pulsado, perfecto. Yuuupiii. Es el cofre y el cofre de Ender. Bueno, pues... Dios, aparición... Uuuu... Uuuu... Lo que he visto. Un Speeder Joker, pero en vez de con... Esqueleto normal, con esqueleto Wither. Bueno, pero tengo un hueso en la mano. Ya, pero el de buffo te lo sigue metiendo. Podría ser peor. Ostras, ¿has visto lo que ha caído? Un monstruo directamente lo hacía, un mop. Pues no lo he visto. Yo sí, porque está mirando ahí. Hacia abajo y Wewewe. Hay que te caes. Al cabrón. ¡Ostras! No te quites la lava. No quites la gravilla. No quites la gravilla. ¿Por? Porque debajo de la gravilla no hay nada y hay lava debajo. Bueno, pero la que he quitado yo... Mira, mira. Mira donde estoy aquí. O sea, no te pongas nunca encima de la gravilla y la quites. O sea, no quites nada estando encima de la gravilla. Porque todo lo que hay debajo de la gravilla es lava. Veeen, maja. Veeen que te mate. Vale, voy a poner el snaps encima de toda la gravilla por la que pase. ¡Venga ya! ¡Ostras! Lo que te he dicho. Que la gravilla engaña. Jajaja. Cualquier bloque de gravilla que veas, ponle un bloc encima o algo. Bueno, si ya tiene uno debajo... ¡Nope! ¡Uy! Yo no pienso andar sobre el acillo en este mapa ni de coña. ¿Eh? ¿Ese? ¿Coño? Ahora que vamos a entrar, vale. Dios, Dios, Dios. Es que hay lava de más debajo, eh. Dios, 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 Dios. La técnica de la esquina. Por donde es más o menos por donde he pasado yo. ¡Ostras! Sí. Un perro campero otra vez. Uy. Otro perro campero por ahí. ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿Que hay un bloque encima de esto? Jajaja. El cofre troll. Vale, has tenido que pasar por delante. ¿Ahora que lo pienso? Yo tengo una hacha. Pues eso puede romper la vetro. No, pero... Ah, el cofre sí. ¿Tag name? Sí, bueno. Tag name. Esto. Porque lo digo yo. Bueno, esto de aquí. Porque hay aquí una... Mucho mal. Sí, voy a coger la espada buena también. Coño. Con el perro campero. Hostia, menos hostia que me ha pegado. Uh, menos mal que el otro ha disparado mal. Vale, besa por ese que yo... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Vale. Ya ha destruido su spawner. Uh, que hay otro por ahí. No quiero dispararme. Estoy haciendo el baiteo para que me dispare a un sitio y voy por el otro. Bueno. Como que te está centrado en el pie... A sacar por culo. Lo menos estaba esperando a que me moviera el tío ese. Uy, cabrón. Uh. Tengo cuidado con la gravilla, eh. No te pongas sobre ningún bloque de gravilla. Bueno. Uh. Que la gravilla mata. Spider Joker... No, o sea... Un... Uff. Estos... No me gustan nada. Los... Los del Wither... Los odio. Voy a preguntar mis ganas. Vale. ¿Por dónde vamos? Los últimos pinchos estos que vimos explotaban y aparecieron enemigos. Jaj. Sí. Muy cierto. ¡Hostia! Un caballo zombie. Ah. Sí, pero solo es de Valencia. No lo recordaba... Que... 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 Que probabilidad había que apareciera uno de estos. Eh... No creo que haya aparecido solo, eh. Está desactivado creo lo que aparezcan enemigos solos. Sí, pero... En la... En la realidad digo. Creo que no pueden. O sea, está puesta la textura, pero no está puesta la probabilidad de que aparezcan. Hay muchos que hay más. Y de Spider Joker, ¿sabes? Bueno, Spider Joker no, de los que te envían en debufo. Solitos, pero bueno. Tenemos que pasar a través de la gravilla. Y no me hace... Pizca gracia, como has dicho tú. Bueno, quitarla podemos quitarla. ¿Qué coño eres tú? ¿He visto un bloque que desaparecía solo? Déjala ya esto ya para iluminar. ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡Uf! ¿Se dispara o no? Pero me parece que tienes orden. Es... Es plan. Arma. A ver. Las protection, ¿en serio? Forjada en Afir. Afir era la otra isla que hemos ido ya, ¿no? Sí. Si la quieres tú. Yo sí. Claro. Sí, de esos... Aparecen en... Con esos enemigos. ¡Dios! ¡Detrás tuyo! ¡Detrás tuyo! ¡Detrás tuyo! ¡Cuño! ¿Qué es eso? Un casco de Creeper. Estaba en otro. En otro de estos... Había otro... En otra isla que había uno de esos. Se entra en ti. Pudo iluminar. Está el spawner ahí detrás, ¿eh? Sí, pero... En la izquierda. Rubén, antes de eliminarlo. Si suelta una espada buena. O algo bueno de armadura. Sí, pues... No vale. El enemigo... El enemigo más fuerte se lo suelta. En lo más fácil. Vale. Mientras se centra en uno de los dos, que el otro elimine. No me quedo yo que tengo la espada de diamante. Y lo mando a súper lejos. ¡Hostia! He tirado el pico. Sin querer. Torre campero por aquí. Vete abajo. Y me ponen llamas antes de irse. ¿A dónde tienes? Rockback. Sí. Arriba hay algo, lo sé. Coño. No hacen más que caer enemigos de aquí. Joder, ¿en serio? Aquí ha aparecido justo aquí, ¿eh? Porque lo he visto reaparecer justo detrás tuyo. Nooo, me ha puesto el guider ahora. Joder. Ahora me llaman y estoy solo en caso. Así que tengo que cogerlo. Cúbreme. Cúbreme. Eh. La cabeza de Killer Creeper. Lo que está aquí dentro lo he conseguido. A ver. Ya no tenemos que entrar aquí más. Vale. Vale. Pues alguien quiere entrar. Dios. Me las he enviado muertas, pero... Vale, pues salgamos de aquí pronto. Pues por aquí en algún sitio aparecen Killer Creepers. Hostia, se me ha caído del pecho. La estaba viendo, pero digo... No caerá. No sé, tenía... No caerá. Eh... Mira. Killer Creepers por aquí. Mátalo. Dios, un spawner de los fuertes. Uh, hay un spawner aquí. Ay. Me voy. Voy a venir a llamar. Puedes hacer una pausa, ¿no? Eh... No. Bueno. Desconecto el servidor y ahora vuelvo. Ok. ¡Dios! Home. Ok. Ajá. He conseguido un punto fuera. Madre mía, la tensión. Un rato ahí callado. Pero bueno, a cuando vuelva. ¿Ya has vuelto? Ya he vuelto. Pues justo cuando has ido he conseguido un punto, así que para ti no te ha contado, pero para mí sí. Una lástima. Te podías haber encerrado en uno de estos setos, ahora que lo digo. Pero es que me estaba persiguiendo un arquero, no tenía tiempo. Ustras, un arquero, ¿no? Aquí hay mucho más que un arquero. Hay dos arqueros. He llegado a una torre, o sea, no estoy en la torre, pero he llegado hasta la torre. Si quieres venir hacia mí, ¿me ves? ¿Ves mi nombre? Estoy, veo, estoy en una torre, pero debajo de la torre. ¿Ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Aquí, aquí? ¿Arriba mío? Gira, 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 abajo. ¿Ves? Aquí, delante, gira, espalda, derecha, izquierda. Ah, vale, sí. ¿Se coge? Sí, lo he recogido. He estado peleando con uno de los fuertes que al lado había un spawner. ¡Ostras! Menos mal que no te aplican el debufo. Sí, sí que te lo aplican, pero te da cada araña, no el otro. No, pero, cuando están encima no te aplican el debufo, me refiero. No, no, cuando están encima, si te pega el de arriba, sí que te aplica el debufo. Pero si te pega primero el de abajo, ¿no? Eh, aquí hay obsidiana. Sí, no había nada más. Subía para bajar. ¿Por qué hay obsidiana? No sé. Pero necesitaremos entonces el pico del bueno, para poder pasar el de diamante. En serio necesitaremos el de diamante. He picado alrededor del obsidiana y no hay nada. Subir para bajar. Uh, uh, uh. Ahí, ahí. Spawners, voy a quitarlo. Para mí, que tenemos que ir arriba del todo para ir luego a bajar debajo del todo. Sí, también me da esa sensación, pero la verdad es que con la cantidad de bloques que me ha dado no me extrañaría, eh. Ah, ¿te ha dado bloques? Sí. ¿Dónde estás haciendo la escalera? No, es que están eliminando los spawners que he visto. ¿Por dónde? Aquí vas. Bueno, ahí voy. Primero... Vamos haciendo la escalera por la... Sí. Voy a saltar todos los bloques que no había que pueda. Para excederme de ellos. ¿Por qué no me has pegado a la pared? ¿Te he pegado a la pared? Eso no es la pared. La pared es esto de aquí. Voy a quitar esos. Y ahora subíme un bloque. Espera, voy a dejar estos bloques. Vale, tengo bloques así que... Déjame pasar a mí. Y tú vas iluminando un poco. Tengo cuatro torches. Solo. O sea, tres ahora. Usted está intentando poner un filete, ¿sabes? Ole. Uy, te he dado el pico, si querés. Ah, no, lo he cogido yo. Vale, ahora vamos a hacer esto así. Espera, espera. Ahí está. Bueno, ya había hecho un camión así. Bueno, pues me he equivocado en una, pero además se queda así. Sal del medio, que no puedo poner el bloque. Ala. También podríamos haber subido por la gravilla. Bueno, si te apetece, hazlo. Ahora yo lo te lo prohíbo. Vale. Uy, ahora ya llegué al lado. ¿Ya vas iluminando? Toma, unos cuantos. Eh... Ah, sí, he ido iluminando. He puesto tres antochtes en todo el recorrido, pero sí. Algo iluminado, sí. Eh, aquí hay medirrasco. Coño, voy a ir a la Q. ¿Las real Ender Pearl sirven para algo? No sé. Quizás para TP. Tiene protección contra explosiones, lo encuentro bastante útil, así que... Bueno, te la pones y entonces no te dan tanto daño a las explosiones. Pero tampoco es tanto. ¿No? Porque esto no se puede equipar, ¿no? No. Lo tengo bueno por si acaso. Si estoy a punto de morir por caída, lo tiro antes. Uy, que me caigo. Y la verdad, yo también me lo voy a poner. Por si las moscas. Creo que no hemos hecho ni la mitad. Creo. No sé, yo ya veo la Glob Stone. Sí, pero es que hay más bloques arriba, ¿no? Parece. No tengo ni idea. Si tenemos escaleras de madera. Pero para eso hace falta madera. Te lo has dicho, amigo. Me da pereza soltar. Bueno, pues yo tengo lo que es de sobra. Tengo 45 de NL Rack. Más dos stacks de piedra murgosa. Más 22 que tengo encima. Yo tenía dos bloques de esos que sobraban. Espera, que aquí lo hago aquí. Imagina. Aquí tampoco. Tampoco. Bueno. Hola. Oh, si está aquí la entrada. Ah, por favor. Mejor, entonces. Aunque spawnen creepers. Aunque no sé si esta es una entrada y luego hay más. Fundamento. Ah. Tenía trucos. ¿Sabes qué ves, eh? ¿Y tú qué ibas a pasar por aquí? No, yo iba a colocar el puente, ¿sabes? Y yo iba a... Voy a hacer un puente. O quien no quiere la cosa. Bueno, pues si lo haces tú. Mátalo tú. Destuye el spawn. Fundamento. Voy a hacer la escalerita hacia abajo. Es que era tremendamente sospechoso. Y es que todo el rato que ando a vi a nieve de esta... Que no es un bloque entero. Por si acaso lo rompía. Yo, yo, si veía debajo de nieve, ya... Aquí no hace falta. Pero a veces es un... Corre. ¡Corre! Te me has puesto delante. Estoy detrás. Creo que tendríamos que volver por aquí. Es que no me fío ni un pelo, tú. Si abrimos por aquí, ¿sabes en el agua? No. No se ha ido mirando más. ¡Hostia, sí que se abes en el agua! Cuidado de... Uy, me pico. ¿Puedes taparlo? Acabo de tirarme el pico por ahí. Que se creó que se ha quemado. Bueno, pues tengo un pico de sobra. Ah, bien, sí. Tengo aquí un pico de... De madera con mi eficiencia 5. Que pensaba que lo había cogido, pero no lo había entrado en el inventario. Y al volver a entrar, sí que me había visto. Ay... Qué tensión, tú. Uf. Pero no te me pongas delante, que es que es un incórdio. Falta poco. ¡Estoy detrás! Sí, pero hay veces que te ponen justo encima mío. Eh, te han visto. No me digas, no lo sospechaba. ¿Qué? Ah, bueno, está muriendo porque... No, la niña lo ha puesto encima de un bloco. Bueno, de todas formas, vamos a dejar este episodio por aquí. Si queréis, ya sabéis, si os ha gustado, le dais al like, a favoritos, en los textos y suscritos. Entonces, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.